Música Veo en su currículum que habla inglés Yes sir, tengo aprobado el nivel 14 de mi instituto de inglés Además llevo dos largos años estudiando en inglés Estoy mejorando mi inglés con Open English La primera escuela de aprendizaje de inglés por internet ¿Estás confortable con las calles de conferencias en inglés? Sí, sí, soy muy buena la llamada conferencia Claro, en realidad, solo tuve una gran llamada conferencia esta mañana con un cliente en Washington Oh, sí, ¿verdad? Puedo hablar en Washington también Miren, ¿no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí, por eso me traje mis libros y fotocopias del Instituto ¿Estás bien sentado en la calle exit? ¡Éxito! ¡Squark! 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 Bueno, comencemos Here's our international strategy Nuestro plan es total regional expansion The key is to produce locally 100% local production I have a question Eh... Mejor le envío la presentation OpenEnglish.com Fluidez garantizada I have a question No, no No, no No, no